En medio de las elecciones presidenciales, un hombre fue capturado cuando ejercía su derecho al voto. La detención tuvo lugar en el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Valledupar. El detenido fue identificado como Reinaldo Enrique Guillén Márquez, de 45 años, quien es acusado del delito de acceso carnal y acto sexual violento. El hombre se disponía a ejercer su derecho al voto cuando fue capturado por la policía en el corregimiento de Huacoche, jurisdicción de Valledupar. Guillén Márquez fue conducido y dejado a disposición de la Fiscalía 25 local Caibas, en donde un juez le realizó la legalización de captura. De acuerdo al balance oficial de la Fiscalía General en el Cesar, la jornada electoral culminó sin ningún contratiempo y la normalidad reinó en los centros de votación. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.